Desde el municipio se ha contratado equipamiento, maquinaria, para poder trabajar en los accesos a los puestos y también en aguadas. Sí, la problemática arrancó el año pasado con las dificultades que hubieron de las inclemencias de tiempo, primero con las nevadas, después fuertes vientos y después, ahora en enero, terminamos con el tema de tormentas que afectó los accesos y muchos embanques en las aguadas. Nosotros trabajamos durante el mes de febrero con la reparación de esos espacios, poder acceder a los puestos, pero el sosneado tiene una extensión muy grande, entonces lo que hemos hecho en el mes de febrero es simplemente arrancar, digamos, con alguno de los puestos que están más complicados y tuvimos eso al principio, darle la prioridad a esa gente que estaba más afectada, que no tenía ni acceso al puesto, ni aguadas. No era tan grave en su momento porque están la gente para las veranadas, pero ya comienzan a bajar y necesitan poder acceder a sus puestos de invernadas y poder tener las aguadas en condiciones. Esto es importante porque, bueno, les permite movilizarse, conectarse hasta sus puestos, algo que lo venían complicado por el estado de los caminos internos. Sí, 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 todos los caminos internos, o sea, es como creo que en toda la zona secana de San Rafael que tienen las mismas complicaciones, así que nosotros estábamos igual. Y, bueno, gracias a la gestión de Omar hemos logrado que vamos a tener esa máquina, que podamos llegar con ese servicio a todos los vecinos de la zona rural, mejorando su acceso al puesto y mejorando sus aguadas. Incluso en algunos lugares también hemos hecho otros pedidos que nos hayan pedido los puesteros de represas o lo que, llegar al puesto y poder darle el servicio que el puestero te pide.